Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de TableLess y hojas de estilo en cascada que está siguiendo en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad, video numero 5, vamos a ver las propiedades Padding y Margin en lo que son las hojas de estilo en cascada hayamos quedado en el video pasado de que vamos a revisar eso vamonos a crear acá un documento nuevo HTML, crear Bien, vamos a guardarlo de una vez y vamos a colocar acá, guardar como y utilizamos lo que estamos analizando que es Padding y Margin Bien Cibernauta, entonces vamos a analizar acá el código que vamos a colocar En primer lugar, vamos a colocar acá un texto entre unos DIP que vamos a llamar prueba DIP ID, prueba DIP ID, prueba Ok Vamos a traernos este texto de acá De contenido De contenido Pero le vamos a quitar el Spam, ok Copiamos Y pegamos aquí Vamos a quitarle como dijimos El Spam Y vamos a colocar a AJoules dentro de Comillas Aquí nos faltó eliminar el Spam Muy bien Entonces aquí tenemos Nuestro texto que está En el ID prueba Lógicamente si vemos esto en el navegador Verdad No va a mostrar nada Si no solamente el texto Y no va a mostrar ningún estilo Tenemos que programarlo acá Entonces para ir ganando tiempo Vamos a ir acá Y vamos a traernos La estructura De lo que vamos a Crear En la hoja de estilo En cascada Colocamos aquí Ok Y vamos a entonces A comenzar a Colocar Las propiedades Como ya sabemos Está Identificado por el ID Entonces hay que Colocar las propiedades De estilo en cascada Con el símbolo de numeral A continuación Contenido En este caso es prueba Perdón Y aquí colocamos Las propiedades Vamos a comenzar Colocando Un Font Family De Verdana Verdad Vamos a colocar Un font Size De 16 Ok Y bueno Ahora si vamos con las propiedades En este caso Vamos a colocar Con las propiedades Que le van a dar El formato Como tal En este caso Width 400 píxeles Ok Vamos a colocar Un Border En este caso Sería Border De 2 píxeles Ok Y aquí colocamos Solid Y nos vamos al color Cogemos el color Colocarle como color Este azul Que vemos aquí Punto y coma Y ahora Vamos a utilizar Que el texto Sea justificado Entonces Utilizamos la propiedad Text Align Y utilizamos Justify Punto y coma Y cerramos La llavecita Bien Control S Y vamos a refrescar En el navegador Vamos a Visualizar Porque tenemos La página anterior Tenemos entonces Aquí Cibernauta Ve El tipo de fuente Tenemos el div Las modificaciones Que hicimos Aquí en este caso Quitamos El Span Y vemos aquí Que en cuanto Al texto Está justificado Está dentro De los mismos Márgenes Ahora El que se vea Un texto Pegadito Así como ves Aquí Dentro de estos Márgenes No se ve Muy elegante No se ve Muy estético Entonces Para ello Existe La propiedad Padden Entonces Vamos a ver Cibernauta Para que sirve Esta propiedad Padden En un primer momento Vamos a utilizar La key Padden Doble D Padden Y colocamos 20 píxeles Y vamos a ver Como nos afecta Esto Actualizamos Y vemos que Él agarra 20 píxeles Y cuadra Todos los márgenes A 20 píxeles Es decir El tope El izquierdo El derecho Y el Inferior Que sería El bottom Entonces Si colocas Si quieres Que esté así De esa manera Que se vea así Que tu documento Tenga este aspecto Entonces Tienes que utilizar Padden Y utilizar la cantidad De píxeles Que vas a colocarle Entonces Se va a ver así Ahora Que pasa Si quieres darle Unos márgenes A los lados Izquierdo Y derecho Y diferentes Al tope Y al bottom Bueno Veamos Allí Utilizamos Las propiedades Padden Pero colocamos Padden Left Y colocamos Vamos a suponer Que vamos a querer 20 píxeles Ok Luego viene Padden Right Ok 20 píxeles También Vamos a colocarle El píxel Acá pequeñito Punto y coma Luego viene El padden Bottom O el top Vamos a salir Del top Que es el De arriba Vamos a colocarle 10 píxeles Y el padden Y el padden Que es el de abajo 10 píxeles También Entonces Veamos como luce El documento Ahora Aquí se ve 20 por acá Por este lado Y 10 En el tope Y en el borde Ahora ve si ve Nauta En cuanto a lo que Respecta al padden Hay una forma De colocarle Estas Coordinadas Estos valores Para no tener Que escribir Tanto ¿Verdad? Uno coloca Padden ¿Verdad? Y ve lo que vamos a hacer A continuación El primer valor Que vamos a colocar aquí Va a ser El Tope Top Y después nos vamos Hacia la derecha Que sería 20 ¿No? Después O sea Estamos recorriendo En el sentido De las agujas Del reloj Para que no te Para que te deje una guía ¿No? 10 20 Luego llegamos al bottom Que es también 10 Px Y luego Terminamos en el left Que es También 20 Px ¿No? Pero Acá he cometido un errorcito No es necesario colocar Las comitas Ok Control S Y veamos que no va a sufrir Ningún Efecto Como no va a sufrir ningún efecto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocarle aquí 30 y 30 Para Para ver la diferencia ¿No? 30 y 30 Control S Y actualizamos Ahí se ve Entonces 30 y 30 De ambos lados Aquí está la misma diferencia Y recuerda Cibernauta Que acá es ¿Verdad? En el sentido De las agujas Del reloj Es decir Top Right Bottom Y left Ahora ve Cibernauta Te das cuenta Aquí Con respecto al navegador Y con respecto al div Te das cuenta El espacio Que está acá Y aquí Bueno Ese espacio Es el que Controlamos Con el Margin ¿Ok? Suponte que Quiero utilizar Un margin De 30 píxeles ¿Ok? Ve lo que va a pasar Similar a lo que sucedió Con el padding Lo utiliza Para todo el documento Actualizamos Ve como se despegó Ahora 30 píxeles De aquí a aquí 30 píxeles Por el tope ¿Ok? Lógicamente Aquí también es válido El colocar Estos mismos valores Suponte que quieres comenzar Colocando 10 píxeles Y luego 30 y 30 En los demás 30 píxeles 10 píxeles Y 30 píxeles También En el sentido De las agujas Del reloj Punto y coma Control S Y refrescamos Ahí lo tenemos Ahora ve que aquí El margin Se redujo Si tuviéramos aquí Otro div Acá al ladito ¿Verdad? Si pudiéramos ver La diferencia Que hay de 30 Como hay acá Entonces de esa manera Cibernauta Es que podemos darle Estilo A nuestros documentos Hoy hemos visto El estudio Entonces Del Padding Y el margin ¿Ok? Para realizar Un test final Cibernauta Vamos a Hacer lo siguiente Vamos a crear Otro div Más Para que se vea La diferencia Colocamos aquí Otro div Que vamos a llamar Precisamente Test ID Le llamamos Test Ok Y vamos a colocar Javier Jesús Martínez Fariñas Ok Vamos a darle Entonces Las características Por acá Numeral Test Abremos llave Ok Entonces Podemos hacer Lo siguiente Si no le coloco Ninguna fuente Y no le coloco Ningún tamaño Él va a tomar Los tamaños Y fuentes Por defecto En este caso Vamos a darle Es El border Al div De Dos píxeles Ok Y Solid Y el color En este caso Vamos a tomar Un color rojo Punto y coma Vamos a escoger Vamos a escoger Un ancho De Cuatrocientos píxeles Cuatrocientos píxeles Y por aquí Vamos a Cerrar la llavecita Control S Veamos Veamos entonces La cajita Como salió Entonces aquí te puedes dar cuenta Cibernauta Que con respecto A la parte de acá Abajo Con respecto a un div Y otro Hay una diferencia De diez píxeles ¿Verdad? Entre un div Y otro En lo que corresponde Al margin Ok Bien Vamos a Colocar Acá A continuación Aquí vamos a Cambiarle Ochenta píxeles En el bottom En el margin Quise decir Ochenta píxeles En el margin Veamos Como nos afecta Esto Actualizamos Y ve como Lo separa Ochenta píxeles Entonces tu puedes jugar Con esas propiedades Ok Aquí igualmente Es válido Las propiedades Padding Y margin Ok Entonces puedes Tener la pantalla Recuerda que la pantalla Tiene Ochocientos Por seiscientos Y puedes entonces Utilizar Los píxeles Y cuadrarlos Para Colocar tus cajitas De div En donde más Te convenga De todas maneras Eso lo va a hacer La práctica Bien Cibernauta Esto ha sido Nuestro video Por hoy En lo que corresponde Al padding Y el margin En el próximo video Analizaremos Entonces Lo que es El class Y el id Hasta entonces